Yo soy José Feliciano Pueblo mío, que estás en la copolina Te he hundido como un viejo que se muere La pena, el abandono, son tu triste compañía Pueblo mío, te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verán Y será, será lo que será Y a mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Más es mi vida y tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo soñará Amor mío, me llevo tú con risa Que fue la fuente de mi amor el primero Pueblo mío, que estás en la copolina Tendido como un viejo que se muere La pena, el abandono, son tu triste compañía Pueblo mío, te dejo sin alegría Pueblo mío, te dejo sin alegría ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verán Y será, será lo que será Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Más es mi vida, tengo que marchar ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Amor mío, me llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor el primero